La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pronto levantaré el vuelo como hicieron las dueñas Mañana abriré cadena que mi cuerpo al arrastrado Pronto rasgaré la seda que pusieron en mis manos Mañana, mañana Dejaré mi puesto para que no quiera ir Pero mañana Ah, mañana Pagará mi sombra para quien la quiera No quiero palabras de consuelo Ni falsos llantos de un duelo No quiero sonrisas a mis espaldas Las cosas de frente, cara a cara No hay nada que ocultar Pero mañana Dejaré mi puesto para quien lo quiera Pero mañana Pero mañana Mañana Pagará su sombra para quien la quiera No quiero palabras de consuelo Ni falsos llantos de un duelo No quiero sonrisas a mis espaldas Las cosas de frente, cara a cara No quiero sonrisas a mis espaldas 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 No quiero sonrisas a mis espaldas